¡Hola a todas mis estrellitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a LCN y Dabellir, vuestro canal de moda y belleza. Si esta es la primera vez que estás con nosotros, si te gusta lo que ves, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para no perderte nada de todo el contenido que tenemos para ofrecerte. Hoy os traemos un vídeo que sin duda os va a encantar, se trata de outfits para Navidad 2021, así que vamos allá. Con la llegada de la Navidad, todo cuanto nos rodea se engalana con tintes festivos y nuestros outfits para Navidad no iban a ser menos, y las clases de moda lo saben. Chanel y Valenciaga, por su parte, nos proponen jerseys y cardigans cortos de lana rojos con sus respectivos logos para un outfits navideño tan festivo como glam. Valentino no se sale del blanco nuclear, demostrando que la luz está de moda y cuyo ejemplo podemos tomar para nuestro outfit de Navidad. Una buenísima opción de combinar nuestros jerseys, suéteres, chaquetas de lana o sudaderas rojas es inspirarnos en dichas casas de moda y armar nuestro outfit para Navidad de mujer acompañado de prendas como jeans, jeans negros, jeans blancos, pantalones de pinzas, joggers o paper bag. Si a nuestro outfit de Navidad le añadimos chaqueta de mezclilla, chaqueta vaquera, cazadora o cardigan corto, como nos proponen casas como Alberta, Ferretti o Gucci, aportaremos además un toque de color diferente. Si por el contrario es la época más fría, puedes crear tu outfit navideño de mujer combinando tus tops, bodys, blusas cortas, blusas largas o camisas con cardigans largos rojos o cardigans de punto negro y rojo, como nos proponía la Casa Saint Laurent. Uno de los estampados rey en los outfits navideños de mujer es el tartán y es que este estampado tan escocés como festivo viene de la mano de grandes diseñadores como Vivienne Westwood que nos demuestra que prendas como las faldas midi, faldas mini, faldas largas, crop top y cropped serán más que ideales en las ideas de outfits para Navidad que más veremos en la calle. Por su parte, Versace y Moschino nos proponen trajes de chaqueta americanas, blazer y trajes cortes astre en este estampado para un outfit casual para Navidad con un toque algo más glam. Recordad que si queréis estar a la última en tendencias en moda, saber lo que se lleva, las prendas de ropa que más veremos en Street Style y pasarelas, además de los outfits del momento, os invitamos a pasar por nuestro sitio web. Pasaos porque os encantará. No podían faltar en nuestra selección los outfits para Navidad con falda. Una buenísima opción de un outfit para Navidad sencillo es el de acompañar nuestros ugly sweaters o jerseys navideños de faldas cortas, faldas midi o faldas largas en tejidos como tela vaquera o algodón, logrando así que nuestro outfit con suéter navideño de mujer brille con luz propia. Si además lo acompañamos de botas planas, botas largas, botas bucaneras o tenis, conseguiremos un outfit de Navidad sencillo y cómodo. Otra opción un tanto más chic es la de optar por acompañar nuestras camisetas o playeras con motivos navideños de faldas prinsadas o faldas de tablas. Así lograremos un outfit con falda para Navidad para cualquier hora del día. En las cenas de noche o salidas informales podremos optar por los tan recurridos outfits para Navidad con pantalón. Pantalones palacho, pantalones de pinzas y pantalones anchos se llevarán el galardón de la noche, creando esta Navidad un outfit sofisticado y elegante. Acompañándolo de camisetas de fiesta, blusas de lentejuelas, camisas de seda o corpiños, conseguiremos que nuestro outfit de mujer para Navidad no pase desapercibido. Los enterizos, jumpsuit o monos crean una imagen elegante y sencilla, haciendo de este modo que nuestro outfit de Navidad para mujer nos haga lucir sofisticadas. Podremos acompañarlos de abrigos envolventes, abrigos de mujer, capas y ponchos. Y para las más caseras que disfrutan de la comodidad de una cena al lado de la chimenea, no podrían faltar los outfits con suéter navideño acompañándolos de pantalones de algodón. Y bueno chicas, pues hasta aquí el vídeo del día de hoy. Ya sabéis que si necesitáis asesoramiento o de mi ayuda a la hora de elegir vuestro outfit, yo estaré encantadísima de ayudaros, que sabéis que eso me encanta. Os animo a que os suscribáis y activéis la campanita. Y si este vídeo os ha gustado, a que me regaléis un like. También os invito a que nos sigáis en redes sociales y visitéis nuestro sitio web. Un besazo enorme y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!